En la película adictiva del mes, cuando eres nuevo en el vecindario, esperas una grata bienvenida. La billetera, dame la billetera, bienvenido. Pero a tu nuevo dulce hogar... Conocí a nuestro vecino, Samuel L. Jackson. Tiene un peculiar sentido del humor. Lo amargará. Quiero que nos dejes en paz, ¿o qué? ¡Quieres asesinarnos! ¡No pueden escapar ninguno de los dos! Vecinos en la Mira, viernes 11, 9 de la noche. MC. MC.